Vamos a conocer ahora la postura de Gustavo Larrea, el coordinador plurinacional de las izquierdas. Bienvenido y gracias por acompañarnos desde nuestros estudios en Guayaquil. Vamos a revisar algunos temas y primero es importante conocer en cambio cuál es su lectura sobre el ofrecimiento que ya hizo el presidente Correa de subir el bono de desarrollo humano a 50 dólares en respuesta a lo que ya planteó el candidato Guillermo Lazo de subirlo a ese monto. El presidente sugiere subirlo o propone subirlo desde enero, ya del próximo año. Bueno, creo que un tema que hace relación a combatir la pobreza, usarlo de manera electoral, desvirtúa la función del bono, pasó a ser un tema electoral. Yo creo que un bono como el bono de desarrollo humano puede tener una justificación temporal para la mayoría de los beneficiarios del bono y solo de manera permanente para quienes tienen problemas de discapacidades o adultos mayores que no están afiliados al Seguro Social. Pero creo que ahí hay una parte de la gente que recibe el bono, es gente que podría ingresar a la producción y por lo tanto creo que la solución de la pobreza no es los bonos, la solución estructural, sino la activación productiva, el empleo productivo. Y creo que a eso había que apuntar desde hace seis años y lamentablemente el gobierno hizo permanente el bono en vez de hacerlo transitorio. Creo que ahora jugamos, juega la escena política en un baratillo de ofertas electorales donde hay candidatos o precandidatos que salen al escenario a ofrecer quién da más en este baratillo de ofertas electorales. Entonces, a su juicio no es una medida técnica, sino más bien política, estratégica o clientelar. Y sobre eso, último, el mismo presidente de la República lo reconoce. Escuchemos. No voy a permitir que se clientelice, que se los utilice políticamente a los más pobres de la patria. Es impresionante la doble moral, el doble discurso. Viene el banquero Guillermo Lazo a decir que va a subir el bono de desarrollo humano a 50 dólares. Como nosotros siempre hemos querido incrementar el bono y no lo hacíamos para evitar más críticas, etc. Pero ahora, como hay consenso, pues bien, desde enero el bono de desarrollo humano se incrementa a 50 dólares. Entonces, el presidente dice, no voy a permitir que se clientelice. Es decir, es clientelar si lo hace alguien más, si lo hace o lo propone el candidato. Pero si lo hace este gobierno, ahí sí está bien. Entonces, ¿qué propone sobre eso la coordinadora de izquierdas en ese punto? Yo creo que ahí primero hay una doble moral de parte del presidente Correa. Él tiene claro que es clientelismo, lo dice precisamente, pero es bueno cuando él lo hace, es malo cuando lo hacen los otros. Siempre es malo el clientelismo para consolidar una democracia participativa y un Estado de derechos. Y creo que la propuesta nuestra apunta, primero, a mantener el bono hasta que el Ecuador logre reactivar la producción y la generación de empleo. Algo que se debió hacer desde hace muchos años atrás, que es sembrar el petróleo, invertir el petróleo en multiplicar la producción, en fortalecer las 840 mil unidades de producción agropecuaria que existen en el Ecuador, en fortalecer la producción artesanal, industrial, comercial, de servicios de turismo. Ahí habrá solución estructural del problema y no solo un maquillaje a la pobreza, que es lo que ahora vivimos. Pero hay algo en particular de esto, y es que el planteamiento del gobierno o del presidente es desde enero. Es decir, mes y medio antes de las elecciones se subiría el bono a 50 dólares. Y estamos hablando de casi 1.900.000 personas que son beneficiadas con el bono. Eso representa casi el 20% del electorado. Entonces yo les pregunto a ustedes cómo ven, cómo puede incidir eso en las próximas elecciones. El objetivo, desde luego, del presidente Correa, es que eso incida determinantemente a su favor. Y en principio eso parecería que puede ser así. Sin embargo, creo que hay que desarrollar una campaña con las organizaciones sociales, en cada uno de los sectores populares, en los barrios, en el campo, esclareciendo que la salida al problema de pobreza está en la producción y no simplemente en recibir dádivas. Y que los bonos hay que mantenerlos hasta que logremos producción. Creo que es demagogia electorera lo que estamos viendo. Es una demostración clara de que aquí no hay un compromiso estructural por solucionar el subdesarrollo y la pobreza, sino una visión populista y clientelar de parte del jefe de Estado. Hay algunos otros factores que inciden en una campaña, como son el cambio de las reglas del juego. Por ejemplo, el CNE ha anunciado que va a revisar cuáles fueron los procedimientos dentro de las primarias o las elecciones internas que se realizaron en los movimientos o en los partidos políticos para que puedan seleccionar a un candidato a presidente. Por ejemplo, en el caso de ustedes, de la coordinadora de izquierda, ¿cómo están en relación a lo que aprobó ya el CNE en el reglamento? Nosotros hicimos nuestra convención de selección de Alberto Acosta como candidato presidencial de la unidad. Y la unidad va a tener una convención el día sábado 27 de octubre, en la que designaremos el binomio que irá a las próximas elecciones. Alberto Acosta y quien le acompañará en la fórmula. Y lo haremos en cumplimiento al reglamento, aunque sí es importante advertir que aquí nuevamente se legisla por reglamento, que aquí nuevamente se ponen trabas, que el Consejo Nacional Electoral está para facilitar los procesos de las organizaciones políticas y no para generar una dictadura que controle qué hace o no hace un movimiento, un partido político. Estamos cada vez más cercanos a un Estado autoritario, absolutista. Eso es lo que estamos viviendo, lamentablemente, los ecuatorianos. Y no transparencia como regla general para que todos los sectores sociales, políticos, puedan participar libre y democráticamente en el proceso electoral, sin traba alguna. Pero ¿cómo les puede afectar el hecho del cambio de reglas? Me refiero, por ejemplo, el que conste la presencia de un delegado del Consejo Nacional, algunos cambios que hay en el reglamento como organización. ¿Ustedes cómo organizaron esas elecciones internas en cuanto a la movilización de la gente, lo que es el costo de la organización en general? Lo pregunto por si les toca volver a hacerla. La vamos a volver a hacer. Evidentemente la vamos a hacer el sábado 27 de este mes, precisamente en cumplimiento de ese reglamento, bajo protesta. Nosotros no estamos de acuerdo con esa reglamentación, pero sabemos que es una traba para impedir la participación política de las organizaciones. Y por lo tanto vamos a cumplir ese reglamento espurio, ese reglamento que no representa realmente la posibilidad de hacer política sin cortapisas, sin barreras, sin bozales, que es lo que nos están imponiendo desde la función electoral y también desde el Ejecutivo. Otro tema por analizar en este mismo contexto es cómo, estando a cuatro meses de las elecciones, el presidente amenaza a sus ministros que si le dan una sola letra de información a los asambleístas de forma individual, les va a destituir. ¿Por qué ahora considera que tienen que pasar por Fernando Cordero? El gobierno dice que lo hace porque los asambleístas están abusando de ese poder, de fiscalización, que se gasta mucho dinero en contestar los inmensos cuestionarios que envían y que entonces ya ahora mejor no. Pero ocurre cuatro meses antes de las elecciones, cuando resulta que el gobierno se cansó de tener que estar dando estas contestaciones. Me refiero a los ministros y a los funcionarios públicos que tienen el deber de dar información sobre el ejercicio que están cumpliendo. Pero ¿cómo puede cambiar cuatro meses antes de una elección y que se dé una disposición como esta? Nuevamente, aquí el gobierno lo que está haciendo o intentando hacer es tapar el sol con un dedo, es impedir la función muy mal hecha de fiscalización de gran parte de la asamblea, inexistente en cuanto a juicios políticos. Pero lo que se intenta es controlar la información. Todo lo contrario de lo que los funcionarios de este gobierno y Alianza País planteó hace seis años en su programa de gobierno y en su discurso político fue transparencia, manos limpias, absoluta transparencia de la información, incluso cumplir la ley de información pública que obliga a las instituciones a tener en su página web toda la información atendente a cada una de las secretarías de Estado. Ahora resulta que pedir información es malo y dar información es motivo de destitución. Me parece que realmente el presidente no está actuando democráticamente, no está cumpliendo la constitución que garantiza el derecho a la información, no comprende el trabajo de la Asamblea Nacional. Y si lo comprende, lo que quiere en definitiva es que en estos meses no exista información pública que circule nacionalmente porque eso puede convertirse en un problema electoral para el gobierno nacional con nuevas denuncias como las sucedidas en el caso Cofie, por ejemplo. Yo creo que ahí lo que se trata es de frenar la función de fiscalización y la información pública, conocer qué está pasando en cada una de las áreas. Y si no temen, si creen que todo está bien, ¿por qué impiden que esa información circule libremente? Ahora, hablando de la información y ya para cerrar, ayer la Corte Constitucional negó esos cinco pedidos de inconstitucionalidad o demandas de inconstitucionalidad que se habían hecho al veto modificatorio del presidente de la República en lo que se refiere al Código de la Democracia. Entonces, valida el método de Hohn, por un lado, pero también esa aprobación de que los medios se deben abstener de hacer cualquier tipo de promoción directa o indirecta que pueda incidir, o sea, favorecer o afectar a un candidato o a una tesis política o a un movimiento o a un partido político. Claro, luego aclaran si se puede hacer entrevistas, si se puede hacer reportajes, pero es algo subjetivo en cuanto a qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cómo afecta a los movimientos o a partidos políticos el que se haya negado esas cinco demandas de inconstitucionalidad? Yo creo que primero es poner más bozales a los medios de comunicación y a la prensa. Es generar menos espacios para que las fuerzas políticas puedan dar sus opiniones y sus criterios. Reduce el debate. Atemoriza a sectores de comunicadores y medios de comunicación y finalmente genera un método de designación de escaños absolutamente inconstitucional. La Constitución establece la proporcionalidad para elegir a un asambleísta. Y en el momento en que se acaba con la proporcionalidad y se pone solo la representación en la mayoría, lo que estamos haciendo no es democrático porque alguien que obtiene eventualmente el 45 o 50% de la votación en un distrito donde se eligen tres asambleístas y ninguno de las otras fuerzas políticas llega a 33 puntos, pone los 33 asambleístas con el 50% de los votos. No tiene nada de proporcional eso y nada de democrático. Es un método que favorece a las mayorías. Sin embargo, nosotros creemos que hay que fortalecer listas unitarias en función de derrotar en las urnas a este proyecto autoritario, a este proyecto que nos impone jurídicamente condiciones cada vez menos democráticas. Esa es la postura en cambio de la Coordinadora Plurinacional de Izquierda, su vocero, acompañándonos, Gustavo Larrea, acompañándonos esta mañana en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en breve.